Gracias a todos, bienvenidos. Hacía tiempo que no nos veíamos, desde el verano que tuvimos la última reunión y bueno, no quería yo que terminara el año sin vernos de nuevo, así que vamos a hacer nuestra última reunión del año y con nuestros habituales con Tertulio y algunos que debutan en esta ocasión, como Miguel David, también nos acompaña Xavi Ferrer. A Miguel no lo veo. ¿No me ves? No. Y nuestro amigo Pepe de Córdoba, que se nos ha ido ahora. A Miguel no lo veo y a Roge tampoco y a Manuela tampoco y a Pepe tampoco. Bueno, a todos ellos sí les pediríamos que se desconectaran lo que son cámaras y micrófono y ahora cuando terminemos nuestra Tertulia, pues sí le damos entrada para que hagan sus preguntas. Ah, vale, vale. Estos son invitados. Correcto, correcto. Correcto. ¿A mí me ves, Juan Miguel? ¿Se me ve o no? Me llamo a Pepe. Yo no lo veo. No, es que no lo veo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, a la Tertulia de hoy le vamos a dedicar a las publicaciones, a las publicaciones de autor, bien sean aquellas realizadas por editoriales o aquellas realizadas propiamente por el mismo autor, los llamados también fotolibros, las autopublicaciones. Creo que era un tema que puede dar bastante de sí, ¿no? Y entonces, si os parece, pues comenzamos con alguno de vosotros. Empecemos con uno que haya publicado bastante. Miguel es el que pasa publicado. Miguel es aquí. Publicado bastante. Tenemos invitado hoy a Díazburgo, correctamente yo creo que es uno de los autores que me ha publicado en este país, pero hoy no ha podido asistir, ¿no? Entonces, lo hemos suplido por un o por otro. Pues, bueno, ¿quieres comenzar tú, Xavi? ¿Tienes algunas autopublicaciones, creo, o cuéntanos un poco? Yo tengo dos, dos publicaciones, el Verbo que hace dos años y oremos que hará seis o siete. Son autopublicaciones, lo que no tuve. Bueno, desde la primera sí que tuve un poquito de ayuda del ayuntamiento, pero bueno, ha sido autopublicaciones en fin de cuentas y luego pues ir a venderlo pues a los colegas por internet, por Facebook, en una charla, en una reunión, en alguna presentación y vas vendiendo poco a poco, pasa que pues son cantidades muy pequeñas. Pero en fin, la cuestión es lo que le honra a uno también es poder editar algo y que la gente pues lo comparta y a partir de ahí pues todo bien. Yo quisiera que en esta primera intervención me comentara también todos vosotros si creéis que un fotógrafo debe tener obligatoriamente una publicación de su obra. Hombre, sería lo que correspondiera, claro. Lo que queda, tú haces una exposición y eso ya es algo más efímero, sí, te dejan un cartel, un panfleto, pero el libro siempre queda, la exposición se va y el libro siempre queda. Que sea obligado o no, pero vamos, que sería lo que correspondiera tener por lo menos una edición hecha. Yo creo que sí. José, ¿qué opinas tú del tema? Sí, bueno, ese me parece un tema muy interesante. En cuanto a si todos los fotógrafos deberían tener alguna publicación, indudablemente sí es una forma de registrar el trabajo. Eso no quiere decir que todos los trabajos pareciesen un libro, son cosas diferentes. Es cierto que con las dificultades que hay hoy día para exponer el coste que tiene y todas las complicaciones que hay y la gran cantidad de fotógrafos que estamos, pues exponer la obra se hace cada vez más difícil, con lo cual hacer una publicación es una alternativa. Lo que ocurre es que esas publicaciones pueden tener muchas características y ahí es donde está yo creo que el verdadero kit de la cuestión. Están de moda los fotolibros, pero habría que definir lo que es un fotolibro, yo no lo sé. De hecho, hoy quise ver varias cosas, pero es complicado. Entonces hay que saber lo que es un catálogo, lo que es un libro, lo que es un fotolibro y todo ello habría que matizarlo. Ahora, luego si queréis hablamos un poco más de ello, pero bueno, es una opción interesante que no sustituye a una exposición, pero que es otra forma de dar revisibilidad al trabajo y a veces tiene más sentido que la propia exposición. Bueno, o sea que bueno, es una magnífica alternativa que hoy día con la autopublicación pues se ha añadido a las opciones que tiene un autor para mostrar la obra. Miguel, ¿qué nos cuentas tú con tu experiencia de llamar a expertos en ferias, en libros y todo eso? En ferias. Y tienes publicado varias. Yo al principio me dijo, hola Pepe, nunca nos habíamos visto así de, habíamos hablado por teléfono, pero nunca nos habíamos visto a través de internet ni cara a cara. Pues el primer libro que publiqué sí que me hizo mucha ilusión. Recuerdo un fotógrafo de Catello, que sí que lo conoce muy bien, que era Manolo Cruzado. Y este me comentó que el publicar un libro producía más satisfacciones que ganar concursos o hacer exposiciones. Y la verdad que me hizo mucha ilusión publicar el primer libro. El primer libro fue un compendio de todas las imágenes que a mí más me gustaban. Entonces, con el fin de darle un poco de coherencia, lo edité y lo publiqué de forma y manera como si fuese un diario de un fotógrafo. Después publiqué un segundo, después volví a publicar un tercero. Los dos primeros fueron con ayuda de casas de cultura. El tercero, como las casas de cultura ya se habían quedado sin un duro, entonces recurrí al sistema este americano, crowdfunding, que sospecho que todos fuisteis un poco sableados por mí, pidiéndoos dinero para publicar el libro. Y después el último lo publicó la Diputación de Vencia. Hoy en día estoy parado porque tengo mis grandes dudas sobre publicar el libro. Me gustaría sí hacer uno nuevo con las 30 imágenes, por ejemplo, que más me gusten de PNT. Pero de momento lo tengo paralizado. Estoy ya, como dices tú, más yendo a ferias y tal. Y entonces el libro es que supone mucho esfuerzo. Y después a veces no te sientes muy recompensado. Pero sí, al principio sí me hacía mucha ilusión. Entonces hoy, no sé, me gustaría publicar uno con 30 buenas imágenes, las que más me gusten. Pero de momento está paralizado. Estoy, no sé, ahora estoy moviéndome, intentando meterme en algún museo que otro, así a nivel de exposiciones colectivas, con pintura y tal. Y eso también produce gran satisfacción. Y eso es en líneas así de introducción, líneas generales. Después, si queréis, profundizamos más en el tema. Muy bien. Julián, ¿qué nos cuentas? Yo poco debo de contar con esto, pero bueno, puedo dar mi opinión, ¿no? Eso queremos tu opinión. Sí, bueno, a ver, yo como libro individual nunca he hecho, no he hecho. Quizás por un tremendo respeto que le tengo a los libros. Yo soy de cultura antigua, vamos a llamarla así, ¿no? No por falta de atrevimiento, ni mucho menos, ¿no? Pero yo me considero también fotógrafo de foto, vamos a llamarla así. Esto puede suena un poquito raro hoy en día, ¿no? Pero siempre he procurado el tiempo que dispongo para hacer mi obra personal. Ahora que tengo energía, no sé lo que pasará cuando pasen unos años y si la salud me respeta, a ver, ¿no? Aprovecharlo siempre para hacer fotografía. Después me interesa mucho, me interesa mucho también, o sea, los libros como espectador, ¿no? Porque hablamos de nosotros hacer libros. Tengo una gran cantidad de libros, bueno, ahí atrás tengo mi estudio, tengo un montón de sitios de libros de fotografía. Pero el libro de fotografía tiene algo que no tiene quizás la exposición, ¿no? Yo creo que la exposición es la pieza casi sublime de un fotógrafo porque estamos viendo los originales con un tamaño acoplado, una sala. Que también se puede hacer con el libro, ¿no? O sea, que con el libro... Pero claro, habría que pensar desde un principio casi como un proyecto para libros, ¿no? Casi, casi. Habría que trabajar de otra forma, ¿no? Un libro para mí no es un contenedor de fotografía donde yo diga, bueno, he hecho este trabajo, voy a meterlo, voy a meterlo ahí dentro, ¿no? Si no es algo especial, es tener un objeto, un objeto que no he encontrado todavía ningún fotógrafo que le haya preguntado yo. Oye, ¿estás satisfecho de todas las fotos que están en tu libro o quitarías algunas, no? Todo me han dicho, todo, absolutamente lo que le he preguntado, pues, ay, con el paso del tiempo, en ese momento estaba muy seguro, pero hay cuatro o cinco que yo las quitaría, ¿no? Casi, casi habría que tener los libros, yo lo digo de vez en cuando, una especie, en una segunda edición, una fe de ratas, como pasa a veces con los libros de lectura, ¿no? Y decir, ¿dónde estaba esta foto debería estar, no? Debería estar, debería estar esta otra, ¿no? Un libro es una responsabilidad, a fin de cuentas, lo que quería comentar, porque realmente queda, ¿no? Y de una forma egoísta, de una forma egoísta, yo sigo pensando todavía el tema expositivo, ¿no? Hoy en día, que estamos tan mal con el tema del COVID, a mí las sensaciones que me producen, que me producen las exposiciones, determinadas exposiciones, lógicamente, son muy diferentes a los libros, y yo sigo defendiendo el formato expositivo por encima de todo. Ya sabemos, ya sabemos que los libros que quedan, que tal, que no sé qué, todo eso ya lo sabemos. Pero soy un defensor absoluto del tema de exposición. Era simplemente lo que quería comentar. Hola, buenas tardes a todos. Me alegro de veros, de veros también. Ferrero, ¿hace mucho frío por ahí o qué? Estoy en Valencia, tío. Aquí no hace nada de frío. Estuve pasando por la playa toda la mañana. No hay quien te localice ya en un punto. Ya te digo. El domingo, el domingo subo para el frío, ya os mando frío desde allí, si queréis. No, no, no. Bueno, vamos a ver. Desde que me dijo Juan Miguel que el tema de la tertulia era el libro, la edición, el fotolibro, pues la verdad es que ya que llegó muchísimos años en el mundo de la fotografía, pero no le había prestado una especial atención a esto, ¿no? Y he estado toda la semana entrando en páginas web, informándome, sobre todo, para sacar algunas preguntas que luego trasladaros a vosotros y vosotros os las pañé, como podáis, para contestarlas, ¿no? Lo primero de todo es que en una de las páginas dice que los fotolibros han revolucionado el mercado editorial de imprenta y la fotografía a nivel mundial, ¿no? Y que el mercado ha tenido un crecimiento de un 64% anual, está teniendo. Es una barbaridad. En el mundo de la imprenta, yo he ido a tres imprentas de Córdoba a preguntar cómo trabajan, qué es lo que hacen, si hacen algún fotolibro. Bueno, la palabra fotolibro no le suena de nada, ¿no? Primero porque ni la propia RAE lo especifica en el diccionario. La palabra fotolibro no existe. Si entra en libro, pues dentro de la categoría de libro hay libro de fotografía, pero fotolibro no. Entonces, la primera pregunta que o haría, alguien no sé quién ha sido, me parece que Pepe, que dice que no sabe lo que es un fotolibro, es que intentáramos averiguar qué es hoy un fotolibro, qué significa esa palabra, ¿no? Si un fotolibro es igual que un catálogo de una exposición, es igual que este tipo de libros que muchas veces encontramos en los grandes establecimientos, libros carísimos con unas reproducciones tremendas, fabulosas, de grandes dimensiones, que a lo mejor lo compras por cinco euros, porque ya están desechados, no los compra nadie y tal. A mí me ha pasado muchas veces en el corte inglés, ¿no? Y tengo algunos libros espectaculares de la mano por cinco euros, creo que no se venden, no se venden ese tipo de libros. Sin embargo, en estas páginas dicen que hay un 64% de incremento de negocio anual, donde seguir investigando, seguir buscando a ver qué es lo que ocurría, ¿no? Entonces vamos con esa primera pregunta para todos, ¿no? Que entendéis vosotros como un fotolibro y si dentro del fotolibro hay diferencias entre el libro autoeditado y el libro que alguien te edita en una institución, una asociación, una fundación. Os lanzo esa primera pregunta, Sabián. Bueno, la verdad es que hoy hay un boom, pero un boom, un re-boom con los fotolibros, ¿vale? Hoy estos son fotolibros, ferias de fotolibros, concursos de fotolibros, maquetas de fotolibros y nosotros que ya tenemos unos añitos, pues, bueno, pero a ver, ¿es un libro de fotos? No, perdona, estos son fotolibros, pero no, bueno, pues ponemos unas fotos, no, enseguida la pregunta, ¿quién te ha diseñado esto? Ahí, bueno, pues yo con un amigo, con esto, no, 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 esto tiene que ser diseñado por un diseñador de fotolibros, porque si no, no te vas a comer en torno. O sea, la concepción de hoy en día de un fotolibro es el libro en sí, no son las fotos, las fotos serían un catálogo de unas fotos, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro. Hoy no, hoy, como no hagas un compendio de tipo de papel, del tipo de diseño, tipo de encuadre, tipo de, el diseño en sí, lo que se premia es el diseño, las fotos, no voy a decir que no, que es lo de menos, pero muchas veces, sí, un diseño muy bonito, las fotos y dices una mierda, pero se ha llevado un premio, se ha llevado unas valoraciones y hoy en día, pues, tenemos que acostumbrarnos porque los lenguajes, los nuevos lenguajes y las nuevas concepciones en cuanto a los libros son fotolibros y eso hoy en día es así. ¿Qué? Bueno, apuntas bien, apuntas muy bien y al centro del tema. Como te decía, es complicado. En primer lugar, efectivamente, yo creo que ese boom del fotolibro existe y existen ventas porque los medios de internet han dado esa cabida y entonces ahora un libro que antes tenías un círculo de amistades al que podía llegar, un círculo de difusión limitado, hoy día es todo el mundo a través de la red, con lo cual es fácil venderlos y yo creo que de ahí viene el boom. Los libros circulan con una gran facilidad. Yo que he comprado unos cuantos, ya procuro casi no comprar ninguno, ya casi me he propuesto no adquirir ningún libro sin haberlo visto, sin tenerlo en la mano antes porque me he llevado muchas decepciones porque libros que aparentemente con fotos muy buenas, con un acabado que aparentemente era bueno, cuando te llega a las manos te cae el alma a los pies porque el papel no es tan bueno, o sea, quiero decir que un libro de fotografía, como muy bien decía Julián, es muy diferente a una exposición y yo le pido otras cosas, aparte de que efectivamente como decía Sabi, un catálogo reproduce las fotos de una exposición pero un libro tiene que tener más, yo estoy de acuerdo en que tiene que tener un diseño, tiene que tener un papel, tiene que tener un acabado, todo es un objeto en sí, aparte de que tenga buenas fotos que para mí es importante porque si no, no me interesa, lo otro también me interesa. Yo si pago y si voy a ocupar, no solo si pago un dinero, voy a ocupar en mi estantería un espacio que ya casi no tengo para que meta un libro, tiene que ser un libro que realmente me dé todas esas satisfacciones, no solo en las imágenes, que las tengo en internet, que puedo haberlas visto, no, quiero tener un objeto que tenga unas cualidades, unas calidades pues que me merezcan esa inversión, ¿no? Por lo tanto, para mí es más que eso y un fotolibro muchas veces no da eso porque como muy bien decía Sabia, a veces un fotolibro es una es una ocurrencia, espero que no le ofenda a nadie, a veces es es una idea pues bueno, pues que puede tener cierta gracia pero a mí me interesa un libro de fotografía y un libro de fotografía yo entiendo que tiene que tener imágenes y tiene que tener un texto que no tiene que ser ni largo pero que me cuente algo más porque por eso es un libro, ¿no? y tiene que tener una narración en lo que hay o sea que un libro es mucho más que eso y además y ahí sí ese es un tema donde es poner el dedo en la llaga ya quizá es que ¿quién tiene que hacerlo? ¿no? Es diferente a que lo haga el autor a que lo edite otro o un tercero con asistencia del autor que debería ser, ¿no? pero el que haya un tercero es importante y no me refiero al diseñador no sé si es un diseñador si es un editor pero que hay un tercero en el que enriquezca y haga que el autor no quede nublado o nublado con su propio trabajo está muy bien que el autor cuente lo que quiera contar pero para que ese libro que es un objeto que va más allá de lo que son las imágenes pues que que tenga pues ese un peso una visión de un tercero que sepa que sepa de lo que esté tratando que sepa de edición de libros y que de ese acabado final o sea que por ahí iría yo Hay un tema disculpadme un tema yo cuando tenía cuando era más jovencito estamos hablando antes del año 2000 yo soy de pueblo o sea yo estoy en la parte de Cádiz en San Fernando aquí no llegaba ninguna exposición vamos a decir de algún fotógrafo que me gustase no llegaba realmente era muy complicado había que desplazarse a Madrid o había que desplazarse a otras ciudades la única forma de tener estoy hablando antes del año 2000 antes de internet la única manera de tener algo de esa persona o poder disfrutar de sus imágenes pues eran a través de los libros o sea te compraba un libro vamos a poner fotógrafos clásicos de Magnum por ejemplo y tú podías tener Cartier-Bresson en tu casa no puedes tener un origen pero tú podías ver las imágenes de Cartier-Bresson podías enseñárselo a los amigos hoy en día que es lo que ocurre bueno tenemos internet lógicamente si tú quieres enseñar Cartier-Bresson pues y te sale todo de Cartier-Bresson su página web y tal no necesita ya ese libro entonces necesita otra cosa que es el fotolibro porque ya las imágenes las imágenes realmente la tienes ¿no? necesita ese formato necesita esa textura como estáis hablando necesita un diseñador como ha comentado Javier que a veces se hace hasta el protagonista del libro ¿no? hasta el protagonista necesita ese tipo de cosas necesita enamorarte de un objeto vamos a llamarlo así ¿no? estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Ferrero ¿no? porque a mí los libros de fotografía que me interesan a mí los libros de fotografía que me interesan son los que sacan los autores en vida sobre determinados trabajos ¿eh? y pongo pongo por ejemplo un libro que se ha vendido muchísimo que es un libro de Vivian Meyer pero habría que que saber si el libro de Vivian Meyer es de John Maloff ¿vale? ¿eh? habría que ver ¿no? porque ella quiso sacar el libro aunque sea un contenedor de las imágenes que aparecieron tal aunque sea un coffee table book de estos grandes ¿no? o que sea pequeñito que me lo vistan como quieran ¿de quién es el libro? eso habría que planteárselo ¿no? y después en cuanto a lo que decía lo que comentaba Pepe esos libros grandotes que valen después 6 euros 8 euros 9 euros eso es simplemente un comercio o sea cuando cuando Tachen por ejemplo saca el libro y vale 100 euros 100 euros o más ¿no? si saca el grande grande ese de colección numerado etcétera cuando Tachen coge y dice digo Tachen Lumber o quien sea dice ya hemos cubierto gasto ya hemos cubierto absoluto gasto ya no podemos vender libros a 100 euros ya no podemos vender más libros a 100 euros bueno si lo vende a 80 o 70 o 60 o 8 euros son 8 euros que se meten en el bolsillo bueno hay que descontar los gastos de distribución o lo que sea pero cualquier euro que entre ya comienza a ser limpio a ser absolutamente limpio a mí particularmente nunca me han gustado los libros popurrí los tengo también ojo ¿no? porque hay libros tipo Baffre por ejemplo que hacen unos catálogos realmente maravillosos donde viene la recopilación de una obra donde viene un texto yo lo que sí defiendo es el libro hecho por el autor hecho por vida y con el visto bueno absoluto absoluto del autor eso sí lo defiendo ya de antemano quería comentar esta opinión bueno viendo en esta investigación a través de las páginas de vuelta ya que cada uno ha dicho más o menos lo que piensa que es un fotolibro yo lo que he encontrado como definición un mayor número de páginas que coinciden es que un fotolibro tiene una narrativa visual cuenta una historia y se imprime en múltiples ejemplares con la intención de difundirlos y llegar a más público entre libros de fotografía y fotolibro apenas hay diferencias aunque el primero remite a una idea más amplia puede ser un catálogo un libro más teórico o de contenido más histórico mientras que el fotolibro remite a un concepto más actual y centrado en presentar las imágenes no tanto en el texto u otros aspectos que le rodean muchas empresas especializadas en álbumes como Hoffman por ejemplo que todos los conocemos se están apropiando indebidamente del término fotolibro y lo emplean para nombrar un álbum familiar he visto que se abre un mundo increíble alrededor de la palabra fotolibro como son por ejemplo las ferias de fotolibro una narcovenda muy conocida como es un concurso de fotolibros como el que hace Foto España por ejemplo más adelante quería comentar precisamente lo que Gabriela que participó el año pasado o el anterior en el fallo comenta sobre este mismo concurso hablar un poco también de de como los que nos están escuchando los que luego van a ver la grabación pueden donde tienen que acudir para hacer un fotolibro eso es muy interesante también lo tenemos que hablar como digo hay también otra cosa que me ha llamado mucho la atención que es la comunidad fotobús en España ya y en otros países hay grupos que son como aficionados al fotolibro o sea como como los que están sí 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 y están los fotobús que son pequeños grupos de aficionados dice una de las páginas aficionados fotolibros que se constituyen en algunas ciudades para realizar encuentros periódicos en los que compartir y comentar su pasión por los fotolibros aglutinado desde 2011 una agrupación a nivel mundial celebran el World Photobook Day cada 14 de octubre es increíble hay concursos hay colectivos que se están reuniendo en torno a los debates sobre los fotolibros a ver fotolibros hay concursos de fotolibros le digo una cosa cuando el fotolibro se vende como decía antes a esos precios realmente quien ha comprado un libro por 100 euros por 200 o más se puede sentir estafado esto lo uno a aquello que un día hablábamos sobre los premios en los concursos cuando en otra tertulia Julio López Aguá decía que cuando él ganó el premio Mejita no sé si en esa época eran 100.000 pesetas esa fotografía ya no la mandó nunca ningún concurso que no pagara 100.000 pesetas que él pudiera ganar 100.000 pesetas porque entendía que si el ayuntamiento de Córdoba había pagado por una obra esa cantidad no podía luego ir a otro ayuntamiento a otra población a otro concurso donde pagarán 5.000 no era correcto pasa ahora con los con los fotolibros lo mismo o sea hay gente también dentro de una página web él estaba viendo que en Soteviz habían subastado libros concretos y que uno de ellos había llegado a una edición de 10 libros a 65.000 euros por libro entonces él cuando la pregunta es esta multiplicidad de libros de creativos de diseñadores de gente que está constantemente trabajando y lanzando cosas no va a llegar a superpoblar la biblioteca de fotolibros y se van a devaluar y fotolibros que tienen un precio luego se van a vender por 5 o 6 euros esto no afectaría a ese mundo ahora tan creciente Julián bueno a ver yo con el tema de los fotolibros la experiencia que tengo es muy muy extraña para mí es súper extraña he hablado con fotógrafos y me dicen que cuando sacan un libro que tienen una comunidad y se compran los libros unos a otros ¿vale? procura procura no hacer más y si tú me las compras a mí yo te lo compro a ti porque hombre ahora saca tú el libro está muy feo que yo no te lo compré porque los fotolibros en teoría bueno no sé si hay tiradas muy grandes a ver pongo un caso muy curioso ¿no? Juan Anrequena ¿vale? saca un libro saca un libro que se agota una tirada bastante grande se agota la tirada y el libro empieza a subir en internet porque hay gente que lo vende ¿vale? un libro que costaba no me acuerdo 35 euros creo que era la salida ¿no? pues empieza a venderse por 90 105 bueno 300 euros no significa que se venda o sea que esté en internet ahí no significa que se venda pero alguien lo vende por 300 euros ¿vale? pero ya no bajaba el libro de 200 o sea unos 200 claro si uno lo vende en ciento y pico como alguien lo ponga en 300 y dice no lo voy a vender yo en ciento y pico estoy devaluando que puedo ganar más ¿no? y sube el precio ¿no? y tal bueno 300 euros bueno yo no sé si hubo gente que lo compró no lo sé ojo ¿vale? no lo sé pero curiosamente costaba 300 euros en internet si tú querías el libro y la edición de lujo de ediciones anómalas pues costaba 125 que era el mismo libro con la foto y con otra cosa que habían sacado 25 ejemplares nada más ¿no? cuando del otro libro había creo que eran mil o mil cien por ahí lo tengo que tener viene la tirada porque 500 ya era para no sé qué de Castilla y León bueno el caso todo está en mercadeo o sea un absoluto mercadeo los que habéis hecho el libro yo me imagino que será que será un parto absoluto yo pienso yo pienso que sacar un libro es casi dos años estar luchando con el libro dos años que se pierde de hacer fotos a lo mejor o de hacer otros proyectos y otras cosas y siempre un mundo de absoluta inseguridad ¿no? de absoluta inseguridad porque un libro no se termina se abandona esto como la pintura o sea siempre le puedes quitar una foto puedes poner otra puedes poner un texto puedes poner... es un trabajo durísimo y es el respeto que yo le tengo al libro o sea yo no tengo un respeto sino hostia y no es porque tenga ya 60 añitos que no se trata de eso se trata de que yo doy un taller por ejemplo de un taller y había gente que estaba empezando ¿no? y en el taller le digo oye el primer día tenéis que traer fotos y me viene uno que está empezando y me dice no yo es que hago fotolibros y me trae ocho fotolibros y no sabía todavía no sabía todavía que con un humilde velocidad que es lo que puede conseguir por ejemplo y con una total ignorancia sobre autores ya no son temas técnicos pero eso sí tenía sus fotolibros estaba súper orgulloso ¿no? de sus fotolibros entonces al final se va a convertir esto del fotolibro o sea yo pienso que va a morir yo sincero quedarán siempre los buenos quedarán los buenos y yo siempre me planteo lo siguiente cuando coge un libro de fotografía ¿y las fotos qué? ¿qué es lo que me está contando el autor? eso es lo que yo pienso ya sea un libro un fotolibro un catálogo porque ojo hay catálogos que le dan 20.000 vueltas a muchísimos fotolibros ojo para mí para mí y no estoy hablando de tipo de papel estoy hablando sino de unas imágenes que a mí me emocionan un proyecto que a mí me emociona y a lo mejor es el catálogo de una exposición pero yo digo tío es chapo ya que cosa que cosa más maravillosa ¿no? esto esto es fotolibro que tengo mucho claro ¿se ha puesto barato? realmente se ha puesto barato o sea cualquiera puede sacar un fotolibro ¿no? antes que sacaba un libro con fotografía o un fotolibro fuera realmente alguien de peso ¿no? alguien de peso ese era el sueño de un fotógrafo el primer libro de fotografía de la historia en sí es un fotolibro Anaskin en verdad es un fotolibro es un fotolibro o sea que no es que sea de ahora no realmente de ahora ¿no? en fin esto hay que darle muchas vueltas todavía hay que darle muchas vueltas pero no hay que darle más importancia pienso yo al fotolibro porque es que el nombre suena como algo claro es que vale 20 euros vale 30 euros y es ideal para regalar a mi novio o a mi novia que es fotógrafo ya tengo el regalito ¿vale? ya tengo el regalito regalito absoluto bueno seguimos ¿puedo hacer ahí un inciso? claro por supuesto no no a ti sino en línea general lo que quieras yo lo que tengo muy claro es que diferencio entre fotolibro libro de fotografía y catálogo o sea un catálogo yo observo que es la reproducción de unas imágenes que hay en una exposición depende del número de hojas este catálogo ya pasa a seguir llamándose catálogo o ya pasa a llamarse el libro de fotografía que puede estar editado como tú dices por el autor o por la asociación o la agrupación o el museo que le haya hecho la exposición entonces al margen de que este libro o fotolibro tenga un buen papel una buena impresión y sea un libro o fotolibro de calidad yo lo que observo que el fotolibro es un conjunto de imágenes que solamente se hacen por y para para acabar en un libro o sea ahí la exposición es secundaria o sea tú haces un número de imágenes posiblemente no muchas que intenten contar una historia que narren algo y eso que termine en un fotolibro esa es mi concepción del fotolibro entonces lo diferencio totalmente del libro de fotografía el libro de fotografía es un conjunto de imágenes de un autor más famoso o menos que acaban en un libro esto no esto es un conjunto de imágenes que puede ser un viaje mismo seis doce imágenes que yo las capto solamente para que terminen en un libro a mí la exposición me es totalmente indiferente entonces como decía Pepe sí que es verdad que hay agrupaciones de photobooks que se llaman y sobre todo en Madrid hay una feria que sí que Javier ha ido también alguna vez conmigo que se llama Fiebre Photobook que lo habréis oído nombrar entonces eso sí que trata de fotolibros y ahí te puedes encontrar de todo así gente con cierta edad y una concepción más clásica como nosotros te quedas alucinado de los fotolibros que llevan yo he visto hasta en la primera hoja una banana en la segunda dos bananas en la tercera tres bananas ya no sigo y las hojas todas pintadas de amarillo entonces para mí la concepción del fotolibro es ese una serie de imágenes por y para terminar en un librito eso sí no le quita que no tenga un buen papel una buena impresión una calidad o sea eso es indiferente para mí la concepción de fotolibros es esa y aparte está el libro de fotografía comentar una cosita nada más no quiero hablar mucho yo a ver siempre ha habido fotógrafos que han trabajado desde un principio sus proyectos para un libro siempre y no lo han llamado fotolibros sino que tenían el concepto desde un principio no querían quizá ni siquiera exponerlo eso sería secundario eso sería secundario y quizás sí o quizás no pero siempre ha habido fotógrafos que han trabajado en formato libro o sea secuenciando y ahora me falta esta que juega con esta con la página esta con tal siempre y nunca le han llamado fotolibros han llamado un libro libro de fotografía libro de autor de fotos yo creo que el término de fotolibros viene casi enlazado coincidiendo con los medios digitales de impresión casi un fotolibro es un libro que casi nunca se edita en imprenta por eso se puede hacer editar de una forma pues más bien personalizada eso fundamentalmente y luego fotolibro no lo sé no lo he estudiado y además no lo voy a hacer pero me imagino que viene de una traducción del inglés de fotobook y algo parecido y al final es un libro de fotografía yo creo que había que diferenciar en todo esto entre los buenos y los malos entre los buenos fotolibros que los habrá y los malos y los buenos libros de fotografía y los malos y los buenos catálogos y los malos yo querer ser juez de ellos pero vamos que eso evidentemente lo hay imagino que habrá fotolibros buenos pero me da la sensación de que el fotolibro es un medio de expresión para fotógrafos que se aproximan a la fotografía y que posiblemente pues no tengo opción de exponer o no lo hayan hecho nunca o se han incorporado recientemente y se incorporan así que a lo mejor luego evolucionan a otro campo o no pero quiero decir que casi podría decir igual alguien me corrige pero puede ser incluso un poco más incluso un poco más como decía yo menos profesional el que hace un fotolibro normalmente es más amateur entiendo yo tiene menos compromiso en la edición hace una tirada como decía Miguel más corta con menos compromiso con unas imágenes hechas para que funcione el fotolibro que a lo mejor incluso por separado no tienen peso suficiente puede ser sin embargo en un fotolibro a lo mejor funcionan y cuentan algo entonces a mí no me en ese sentido eso por un lado y luego lo que decía Pepe a mí no me preocupa absolutamente nada los números las ventas creo que eso no nos debe de distraer los libros que alcanzan un gran valor son libros o catálogos a veces porque han sido ejemplares icónicos de autores muy muy que luego han tenido un peso en la historia de la fotografía grande y el libro pues además era era un ejemplar pues singular en su época y sigue siendo la hora y bueno pues como tú muy bien decías incluso antes el otro día recuerdo que te había oído decir Julián que han llegado a ser clásicos porque como decías de esa definición que contabas de Lola Garrido porque no se podían mejorar pues hay libros de esos y trabajos de esos que es que son icónicos y por eso tienen ese valor esos libros no por otra cosa y luego el valor es algo que no va al mercado y que bueno sería discutible también qué valor tienen y para qué para qué masa de no sé de usuarios pero bueno eso en principio pero en principio yo creo que el fotolibro es más bien de un autor que se aproxima pues más bien recientemente más bien con fotografía digital no sé está yo creo que va añadido a la fotografía digital aunque pueda haber alguien que lo haga en analógico pero va añadido a la fotografía digital y a la impresión digital e incluso a la autoedición o sea que casi todo eso va incorporado al fotolibro y bueno me parece un buen medio de expresión no creo que se agote como decías tú Julián no creo que se acabe sino que va a dar salida a toda esta gente que tiene inquietudes con la imagen y que no va a traspasar de distribuirlas en ese formato y nada más y yo creo que está bien yo creo que ahora está de moda todo lo que es moderno suele pasarse de moda también aunque siempre se quedan cosas pero mucha diferencia que veo yo es que el libro de fotografía es el que queremos ver como la foto real pero en el libro como tener el papel en la mano pero tenerlo también en el libro y saborear la imagen con un papel espléndido una impresión espléndida el fotolibro se hacen hasta con fotocopias porque lo que importa es el mensaje el proyecto porque ahora con el tema de los proyectos y todo eso que la historia sea muy bonita y la presentación sea diferente y ahí juegan una serie de variables que ya ya no es lo del libro de fotos que queremos ver la foto ahora queremos ver el mensaje queremos ver la historia da igual como la contemos pero como la presentemos pero queremos ver que esa historia nos guste en el tacto sea una fotocopia con una cintita con cosas pegadas es que hay unas variables que pueden alterar lo que es la imagen así que nosotros tenemos un poquito más más anterior pero ahora tenemos que estar abiertos y es un boom y hay fotolibros de autores muy buenos muy buenos que valen pasta y mucha y mucha pasta pero necesitas eso ya te pregunto quién te lo ha diseñado y quién te lo ha editado ya no lo puedes ni editar tú tienes que tener uno que te edite las fotos para ver cómo las pones esta primero esta después y el diseñador que te lo cambie todo al revés que no me gusta no, no, no el que manda es el que manda y aunque tú opines pero al final tienes que hacerle caso al editor porque después las cosas no salen como como tal pero la verdad es que tenemos que aprovechar también todo lo que es la fotografía todo es bueno y tenemos que abrazarlo a ver uno de los de los primeros que se editaba el libro es Ralph Gibson Ralph Gibson bueno tiene la trilogía esa famosa se lo editaba a él le costaba una pasta pero él decía que quería tener un control con su editorial Lutrum yo creo que no hay demasiado bueno a ver vale una pasta no o sea esto es una cuestión no o sea hay que invertir no hay que invertir para no ganar sino simplemente para recuperar no o sea que tampoco estamos hablando de que un fotógrafo venda libros de fotografía y que vaya a ganar dinero sino a lo mejor ese dinero pues bueno para otro libro a lo mejor o sea esto esto realmente funciona así a ver yo hago un sí mismo o sea yo pienso yo finalmente pienso o sea que aunque que sí que debería tener libro o sea yo soy muy sincero o sea aunque estoy aunque no sea tan estrictamente necesario porque sería como un grupo de música ¿no? un grupo de música está tocando por ahí tiene acciones propias podrá hacer muchas giras pero tiene que sacar un disco ¿no? porque al final al final eso queda como un soporte físico ¿no? igual que puede ser igual que puede ser un trabajo en formato en formato libro no me preocupa tanto fijaros no me preocupa tanto que sea grande que sea pequeño la calidad de impresión la calidad de impresión la que quiera el fotógrafo eso sí me preocupa o sea si está hecho en fotocopia porque realmente realmente piense el fotógrafo que tiene que ser con fotocopia lógicamente si es un fotógrafo que trabaja con unas calidades sublimes yo estoy seguro que no será lo más apropiado que lo haga con fotocopia ¿no? pero hay temas que le puede ir la fotocopia ¿por qué no? pero hablando de fotocopia que es lo que tenía aquí resaltado habría que ver también la durabilidad de ese libro ¿vale? porque yo considero que es importante ¿no? porque todo el mundo trabaja esto rápido tal bueno y las tintas y el papel ese que están metiendo que no es de imprenta que no sé qué a ver si dentro de 15 años no mucho más las fotos se te van a ver verdes todas ¿vale? y el que coja ese libro pues va a tener una visión totalmente diferente eso es importante y habría que cuidar ¿no? porque no se trata de... ahora te cuidan de la última tertulia que dijo Pepe que la fotocopia duraba un montón ¿eh? aquella que tiene... depende como estén conservadas ¿no? que si le da la luz si no le da luz si está en un sitio bien protegido pero una fotocopia suele durar muchísimo menos que un papel fotográfico bien tratado suele durar muchísimo menos en fin eso habría que tener cuidado también ¿vale? habría que tener cuidado que bueno que otros dirán bueno es que un libro es un objeto todavía vivo ¿vale? puede cambiar de color bueno pues yo digo bueno pues pues vale pues también es importante que los fotógrafos tengan un libro la exposición está muy bien pero es un momento y es efímero vamos dura un mes un instante luego ya hombre no es que se te olvide pero lo que queda al final es un libro y yo creo que todo el mundo de los que estamos aquí pues estamos muy contentos porque seguro que todos tendremos un Salgado un Anselada cualquier libro de eso de referencia en nuestra biblioteca y estamos orgullosos de él ojalá quisiéramos tener la obra original pero eso es imposible ¿no? y a lo mejor hemos asistido a alguna de esas exposiciones vamos yo concretamente recuerdo que una de las últimas fue la de Salgado de las Minas fui a verla que yo espectacular estupendo la exposición magnífica ¿no? pero claro eso no puedo traer a mi casa entonces me traje el libro entonces es lo que te queda el libro por eso pienso que el autor debe luchar por publicar su obra y por tener esa obra publicada cada uno lógicamente con los medios que pueda no todo el mundo pues somos Salgado ni Díazburgo ni Castro Prieto ni entonces pues bueno hay forma y medio de publicar y eso sí como dice Julián pues con la mayor calidad posible me gustaría dar una opinión sobre yo soy aficionado a la fotografía alumno de Juan Miguel y soy el que está al otro lado del libro el que lo tiene en la mano para mí es muy importante para conocer la obra de un autor no acudir solo a internet que para mí es un medio bastante frío sino que yo pueda conocer realmente la obra del autor contada por él por eso lo que decía antes José Ferrero de que el libro de fotografía debía acompañar de un texto me parece que es fundamental para quien quiera conocer la obra de un autor el ir a una exposición pues como decía Juan Miguel es un momento concreto que generalmente es corto y que muchísimas veces está en una ciudad distinta a la que tú vives con lo cual es bastante difícil conocer la obra de ese autor a través de una exposición sin embargo en el libro además de la liturgia de tenerla entre tus manos y ver el papel y poderlo repasar cada vez que quieras te permite un poco profundizar más en el conocimiento no solamente de la obra sino del autor en sí Sí, un libro es tener tener algo de ese autor a la carta para cuando a ti te venga bien cuando tú o sea por la noche por la mañana o sea con eso estamos totalmente totalmente de acuerdo ¿vale? Yo por hacer otro simil con la música no todos los autores buenos o reconocidos tienen buenos libros ¿vale? o sea que también hay que seleccionar ¿no? si nos vamos a yo qué sé a los Beatles por decir algo que podemos conocer por lo menos que tenemos un poquito más de edad ¿no? pues a lo mejor hay tres o cuatro discos a lo mejor el Abbey Road o a lo mejor el Sgt. Piper o a lo mejor el Revolver ¿no? quizá los otros no sean tan buenos ¿vale? que un autor sea bueno y sea reconocido mira yo tengo aquí un libro de de Enric Artier-Bresson que en su época me sigue gustando por supuesto en su época en su época era para mí uno de mis autores favoritos que se llama Enric Artier-Bresson en India India ¿vale? de hecho estuvo viviendo en India mucho tiempo y se casó con una mujer hindú ¿no? bueno pues el libro para mí para mí es malo muy malo y estamos hablando de Enric Artier-Bresson eso sí tiene diez imágenes que son fantásticas ¿vale? para ahí sale Gandhi otra vez Gandhi otra vez no sé qué porque como se murió al poco tiempo que no sé qué o sea considero que es un libro malo de Enric Artier-Bresson o sea que si queremos libros de autores tenemos que mirar cuáles son los libros de esos autores que deberíamos de tener informarnos antes pues yo considero que eso también que eso también es importante ¿vale? Sí yo estoy de acuerdo contigo en eso que dices sobre todo en que lo interesante que es que el libro lo haya hecho el propio autor eso no quita que luego alguien haya hecho un libro sobre un autor concreto y sea un buen libro pero como todo a mí siempre me interesa sobre todo escuchar al autor y si el libro está hecho por el autor tienes la sensación de estar escuchando el discurso que él quiere lanzar os decía yo antes que un libro hecho en vida por el autor con la intencionalidad con toda esa 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 carga que el autor sabe y que diferencia de otros acabados de otros de otros intereses económicos a lo mejor ese libro que me dices de Cartier-Bresson pues lo tiene porque a lo mejor en ese momento pues la editorial interesaba que aparecieran las fotos de Gandhi porque se hacía que se vendiese más por lo tanto efectivamente claro un libro como los que decías tú de Ralph Gisson hechos por él editados por él mismo bueno es que eso es que eso es un valor añadido muy interesante que no quita como te decía antes que también tenga un asesoramiento de un editor porque si es un libro pero por algún cierre de cerrazón del autor pues no consigue luego llegar a la gente pues tampoco se haya fallido pero sobre todo que lo haya concebido el autor me parece fundamental yo recuerdo varios libros de Budelka que además yo tengo varias ediciones hechas por Paidón diferentes sobre el mismo trabajo y en algunos en donde está explicado como él había hecho la maqueta como no se había concebido y luego como acabó el libro y hay varias ediciones del mismo trabajo y la que hay una que explica su puesta en página con sus anotaciones y está editado así como tal y es una pasada y luego hay el libro hecho así editado como él dijo que lo ves que es a su vez ya sin las indicaciones sino el libro acabado como tal que también es guapísimo y luego hay otras ediciones con esas fotos maravillosas que a todos nos gustan y tal pero que ya no es con el discurso planificado del autor bueno pues por lo tanto percibes a un autor diferente eso es como cuando cuando haces un museo pues muestra a su autor y que lo muestre con una obra o con otra y que de una forma o de otra con unas obras pues el discurso que se da y la idea que se da de ese autor es diferente o sea que efectivamente a mí me interesa mucho la del propio autor porque por torpe que sea el autor hablando como es mi caso por ejemplo sabe lo que quiere decir y con las imágenes pasa lo mismo o sea que a veces me parece muy importante eso que decías tú que los libros que hayan salido impulsados por el autor por el propio autor que haya tenido el control sobre ellos y que haya querido lanzarlos así eso me parece muy interesante yo creo eso para mí es lo importante de un libro y son los libros que realmente yo más valoro y que más me gustan luego evidentemente como tú muy bien dices tengo libros que tienen fotos muy buenas de autores o de mezclas de esos pues bueno las tienes porque necesitas tener el referente pero no puedes tener el original como decía Juan Miguel pero bueno los libros que me interesan son los que están marcados y arrancados y casi controlados por el autor después de aquella tertulia que hicimos con una pregunta que era si recordáis que será de nuestra foto donde estábamos todos perdidos dábamos ya por perdidas nuestras colecciones nuestra propia obra y recordad que yo hablé con el alcalde de Córdoba para que mi colección fuera allí porque mi hijo no lo quería y alguno hemos perdido Pepe yo no te escucho no me oyes no sé no sé sí sí pero un poquito lejos a ver me acerco un poco no sé no es que se cortó del todo no era sí cuéntanos estaba recordando estaba recordando aquella tertulia que hicimos con una pregunta que era que qué será de nuestra de nuestra foto de nuestra obra y como yo había tenido una conversación muy tranquila muy serena muy íntima con mi hijo y ellos me dijeron que ellos no se hacían cargo de esto ni tenían sitio ni sabían cuidarlo y tal y entonces bueno al final me la apañé para convencer al alcalde de la acción municipal de que las mil y pico fotos de algunas vuestras estuvieran en el archivo y no se perdieran entonces de aquí enlazando con esta tertulia la pregunta sería lo siguiente ¿no? de si no hacemos un libro de nuestra obra se perderá la obra en el futuro no nos conocerán es obligado entre comillas que de cada una de las exposiciones interesante importante que todas habéis hecho quede en un libro esa exposición para que no se pierda porque seguramente las fotografías se van a perder dentro de 50 de 100 años se van a perder como uno esté en un archivo municipal o en algún sitio en algún museo en algún sitio se van a perder nuestro hijo nuestro nieto la generación que sea las van a tirar seguro yo lo he visto personalmente lo he comprobado con fotógrafos no solamente en Córdoba en muchos sitios de familia que la han tirado yo he ido a la corredera en busca de fotografía antigua y he comprado fotos muy baratas porque al anticuario lo que le interesaba era el cuadro el marco lo he visto como familia vendía el retrato de boda de su abuelo de su bisabuelo porque le daban algo por el marco y la foto el anticuario no la quería para nada una vez me la regalaba y otra la compraba entonces la pregunta sería esta debería de ser casi obligado un fotógrafo ya de la categoría vuestra hacer un libro de un fotolibro de cada exposición aunque sea uno para que no se pierda la obra porque aquí en Córdoba Manolo Lama lo hace pues Miguel lo está haciendo lógicamente y bueno dentro de de cien años en algún sitio estarán estos libros y sabrán de la obra de Juan Miguel especialmente por los libros no por las copias las copias seguramente habrán desaparecido ¿no? entonces Julián tú le dabas mucha importancia especial importancia a la exposición y yo ahora te haría esa pregunta ¿no? tendrías que hacer aunque fuera un solo libro de cada exposición para que tu obra quedara no lo sé no lo sé no estoy muy seguro no estoy muy seguro que tengamos que hacer libros para que la obra quede el libro hay que hacerlo porque el fotógrafo tiene la necesidad de hacerlo pero no por una necesidad de de que eso de pasar a la posteridad o algo así eso me suena que uno es muy importante y que eso no se puede perder bajo ningún concepto o algo así ¿no? ¿vale? tengo mis dudas tengo mis dudas el libro tiene que tener un porqué o sea igual que nosotros hacemos fotos con un porqué o sea nosotros cuando salimos a hacer fotos todos tiene que haber un porqué no se trata de decir esto es un divertimento yo me pongo a hacer fotos y tengo un proyectito no tiene que haber un porqué yo hago fotos por esto por esto por esto y yo hago libros por esto y expongo por esto por esto y las cosas a ver por qué todo tiene que durar también ¿vale? o sea si nos ponemos místicos pues si nos vamos a la India tenemos que decir bueno nada es para siempre nosotros no nos vamos a enterar o sea lo que pase con nuestra obra lo que pase con nuestros libros tampoco lo vamos a saber ¿no? es nuestra obra tan importante para que merezca ¿no? ese elogio de la permanencia en el tiempo el autor no debería decirlo deberían de decirlo los demás ¿vale? pero qué pocos qué pocos editores hay que apuesten por la buena fotografía amigos que se dedican a investigar quiénes son los fotógrafos que merecen un libro y pongan algo de dinero porque si el tío bueno al final lo van a recuperar ¿no? qué poquitos hay ¿quién hay en España que se preocupe de investigar y apueste por uno? no digo por mí a mí es una cosa que me es indiferente ¿no? pero sabemos que en España hay grandes fotógrafos ¿hay alguien que se atreva con eso? esta gente que hacen fotolibros ¿por qué no hacen buenos fotolibros con buena fotografía? ah es que eso es difícil o sea ¿hacer un buen fotolibro con un fotógrafo? no tiene que ser con un artista que hace fotos ¿vale? o sea alguien que haga un tipo de fotografía buena que tenga y ahora viene un editor apuesta pone la pasta que no es mucho para un editor ¿eh? que no es mucho que puede ser 8000 euros 6.000 lo va a recuperar si el tío es bueno pero no se vive absolutamente en la comodidad ¿no? con subvenciones con tal vivimos en un mundo muy pobre muy pobre para que nos ayuden eso es así realmente es así no estoy muy seguro del tema todavía de que del tema de la posteridad por lo menos en mi caso ¿eh? por lo menos en mi caso me agradaría ¿no? siempre uno bueno ese esfuerzo que ha hecho de hacer fotos de quitárselo a la familia a los amigos a tal de que le ha sacado a las tantas de no sé qué oye parece que ha cundido algo ¿no? si queda ¿no? parece que ha cundido algo pero no estoy muy convencido yo todavía de este tema yo lo que quiero eso sí en vida mientras pueda seguir disfrutando haciendo fotos y de vez en cuando alguna saldrá no mal del todo no mal del todo que después se puede crear un proyecto que se puede crear un libro oye pues sí pero la función del fotógrafo porque el fotógrafo cuando se siente el que se considera el fotógrafo cuando se siente más vivo que nunca es cuando está tomando fotos eso es lo que nos ya convence después vendrá todo lo que venga después bienvenido sea pero ese momento que tú estás con la cámara y tú dices sí sí ahora sí lo tengo eso es un momento de felicidad absoluta y que poste que soy comprador de libro que soy comprador de libro casi compulsivo casi compulsivo comprador y lector de libro porque habría que ver también los libros de lectura de fotografía que también hay muchos que son súper súper interesantes también toda la colección de Gustavo Gili la tengo ya súper releída súper releída y otros más o sea que no considero el libro como algo necesario sí bueno sí pues Miguel ¿sabes el momento de que alguien diga en cómo se hace un fotolibro dónde se hace y cuánto cuesta? bueno pues cuesta lo que tú quieras depende un libro como cualquiera de los que tú haces el precio hay una variabilidad muy grande porque primero depende del tamaño del libro ¿no? eso es el fotógrafo que tiene que ponerlo todo depende del presupuesto de que disponga el autor ¿no? en el caso de autopublicación como es mi caso que yo después del primer libro pues ya decidí autopublicarme mis libros porque como tú comentabas antes pues mis obras pues a dónde irán ¿no? pues no sé pues hay obras de las que la más que tengo una es algo ahí a lo mejor un día puedo ir a la basura ¿no? hombre a mí me gustaría que quedara algo me he dedicado mi vida a esto ¿no? yo sé que no soy importante ni nada de eso ¿no? pero bueno ya que me he dedicado toda mi vida a hacer fotografía pues qué bueno que quede algo ¿no? entonces pienso que en un libro es donde hay más opciones aunque mis libros son de tirada muy limitada porque yo me la autopublico y entonces me cuesta un dinero entonces lo primero que hago es eso pues ver el presupuesto que dispongo y de acuerdo con eso pues irme a una imprenta ahora trabajo con una imprenta de aquí de Valencia y entonces pues ahí veo pues las mejores condiciones que me pueden dar por supuesto lo que sí exijo siempre es la máxima calidad de la reproducción y entonces ahí me voy a elegir un papel adecuado ¿no? depende del presupuesto pues luego ahí está el tamaño del libro si es tapa dura si es tapa fina si le ponen esto si le ponen lo otro y todo eso así y me lo hago pues me lo hago como lo guiso y me lo como yo sin comisarios sin editores y sin nada porque no tengo presupuesto para eso entonces antes que no tener nada prefiero tener eso y que bueno que lo tengan mis amigos que lo tengan los que realmente les gustan pongo un precio más o menos asequible simplemente con el objeto de cuando el libro esté ya amortizado pues hacer el siguiente y así ir haciendo hasta nueve libros que son los que en la actualidad pues tengo publicado pues cuéntanos un poquito así el proceso por ejemplo del último ¿no? cuando piensas hacerlo cómo seleccionan las fotografías si tienes ya en la cabeza cuántas páginas va a llevar y un poquito saber tener una idea la gente que es bastante largo conocéis la mayoría de aquí pues en mi obra el tiempo que llevo puedo llevar 40 años haciendo fotos ¿no? entonces llega un momento en que un trabajo pues lo considero cerrado ¿no? digamos que el último como me hablan ¿no? pues el último se llama el Fondo de Pachamama y está hecho en Perú en el año eh mil novecientos noventa creo recordar no dos mil dos y dos mil diez y lo he publicado diez años después o sea porque le doy muchas vueltas o sea esta foto sí esta no esta lo que hablaba Julián ¿no? al cabo del tiempo pues ¿por qué puse esta foto aquí? ¿no? y eso yo creo que nunca está cerrado entonces claro me gusta más en lo posible dejar reposar las imágenes todo el tiempo posible para hacer una selección por lo más exhaustiva posible entonces pues eh el número de fotos lo marca pues yo veo el trabajo en general y las que consideré idóneas para para publicar no si son sesenta y tres son sesenta y tres si son treinta y siete si son treinta y siete si son ciento dos ciento dos y con eso pues me me ajusta el libro ya está no te hago la pregunta y creo que es interesante por lo que dije al principio ¿no? esto todos todos los que estamos aquí sabemos cómo se hace y tal pero hay muchas personas que van a ver luego la grabación y algunos habrán pensado en hacerse o editarse en el libro no tienen ni idea ni qué programas se utilizan ni dónde pueden contactar ni si hay imprentas que te hagan tiradas pequeñas esa era la idea de la pregunta ¿no? sí bueno la imprenta todas no tienen una gran tirada por ejemplo cuando esta yo trabajo la tirada mínima son diez ejemplares ocurre con esto también es que a medida de que hacen más libros el coste es menor o sea si tú haces una tirada de diez ejemplares por el libro te puede salir a cincuenta euros digamos de ejemplar por caso si haces cien pues ya te sale a veinte si haces mil pues te sale a o menos a cinco o sea que eso es así pero claro todo va a depender de tu capacidad de vender luego el libro yo voy a ir a hacer mil libros sin nada más que ir a vender cien y luego tenerlo todo ahí guardar entonces como decía pues prefiero garantizar por los libros que sé que voy a vender más o menos y sé que con esto no voy a ganar dinero por supuesto lo tengo clarísimo lo único que quiero es tener mi trabajo mi libro publicado porque y hacerlo llegar pues a esos amigos a esa gente que les gusta mi obra y quieren tenerla porque yo en principio lo que pensaba es tener un solo libro yo cuando empecé con esto empecé con Blur que esa si te da la posibilidad de hacer un solo libro bastante caro pero bueno y entonces pues yo tenía un libro de mi trabajo de mi trabajo de Cuba por ejemplo pero vamos luego pues otros amigos me decían oye pues yo quiero un libro también de eso yo quiero otro libro entonces ya de ahí nació pues esta otra forma de autopublicación yo veo muy interesante que por cierto lo he consultado con algunos que hacen libros de este tipo en fotoalbum me parece que se llama que antes estaba en Berlín ahora creo que está en Holanda y que no te permiten hacer un PDF yo creo que sería interesantísimo que cuando uno se autoedita un libro sea uno sea en día lo que sea poder disponer de un PDF lógicamente no te lo van a facilitar si tiene calidad para llevar una imprenta y que por otro lado que no sea esa empresa tú puedas continuar haciéndote tus libros pero sin PDF para web entonces esos libros esos mismos que tú has hecho a los que habéis hecho vosotros y tal sería interesantísimo colgarlos en las páginas web colgarlos en algún sitio la escultura en Córdoba tiene una página donde posiblemente ustedes puedan colgar eso a poco la tienen muchas asociaciones la tienen la Federación Andaluza podría colgar vuestros libros los tuyos por ejemplo en PDF y porque estas empresas no permiten no dejan hacer un PDF ¿tú lo sabes? pero quizá porque entonces venden menos libros yo creo que yo mismo tengo mi página web en PDF pues una serie de imágenes de los libros pero no hasta el libro entero si tú quieres el libro entero cómpralos mejor es que hubo hubo un momento no sé si hace dos o tres años en que se pagaba una cantidad y se vendían libros para verlos no para grabarlos sino pagaba dos euros y veía el libro entero no sé si os acordáis de esto ¿acordáis vosotros de eso? Sí, de hecho Blur es una opción de que tú puedes comprar el libro pero yo creo que eso no es una cosa que haya tenido mucho éxito eso pagar dos euros por verlo y después ya no tenerlo respondiendo un poco a lo que tú decías antes Pepe yo creo que sí que es bueno que los autores tengan libros sobre todo porque el libro ayuda a difundir el trabajo en cierta medida pero no creo que en absoluto sirva para conservar el trabajo del autor si te asombra que se vendan o se tiren las fotos te puedo asegurar que se tiran muchos más los libros los libros se van a tirar todos y como tú muy bien has dicho van a quedar PDFs en el mejor de los casos o sea que libros no van a quedar van a ocupar mucho y la obra original puede que quede los libros no totalmente de acuerdo salvo algún ejemplar algunos ejemplares muy 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 valorados por alguna razón o que quede un ejemplar que no te dejen ni tocar en las bibliotecas que te dejen acceder al PDF pero no te dejen acceder al original si ya la pandemia muchos años no quedan ni fotógrafos ya bueno esas otras esas otras pero si es cierto que es una es una buena ayuda para la difusión del trabajo y es un sustituto como hemos dicho casi todos del original con lo cual efectivamente si tú quieres tener una referencia de las obras de de Juan Miguel ordenada como es la ordena de su trabajo pues evidentemente también puedes encontrar imágenes sueltas en internet pero que es aunque internet es una gran un gran fondo de imágenes a veces un caos con nombres cambiados con imágenes con autoría pues a veces equivocada y que no es un libro entonces bueno evidentemente si quieres tener a veces un referente de un trabajo de un autor pues quieres tener el libro y además como yo hay un vídeo por ahí que yo todavía se lo ponen a un amigo mío pues que además cuando tienes el libro no necesitas ni conexión a internet ni necesitas pilas ni baterías puedes salir donde quieras y tal o sea el libro sigue siendo un elemento interesante por lo tanto bueno no creo que sea el que salve la obra pero es un elemento interesante como alguien decía por ahí en el chat hay gente que quiere tener tus imágenes en un libro bueno yo creo que yo creo que sí y respecto al tema que decías de la edición y tal yo que he editado un montón de ellos no solo míos sino de otros y tal se suelen editar casi siempre con InDesign es como que el término editar no es el que hoy día se utiliza tanto que a mí me descontrola que es el ordenar las fotos no me refiero a concebir el libro se concibe con un programa un programa de Adobe InDesign hay otros y de la que hace ese libro yo los que he hecho lo puedo convertir a pdf y puedo tenerlo en pdf pero no es lo mismo tener y pasarle a alguien un pdf que tener un libro a mí el libro me encanta porque paso de la página 50 a la 1 y las veo alternativamente y tal y eso en un pdf no lo puedes hacer y otras cosas o sea un libro es un objeto muy interesante y que no lo sustituye la experiencia digital son dos cosas diferentes me perdonáis pero me tengo que ir felices fiestas a todos y nos vemos y a la próxima continuamos ¿vale? muy bien un abrazo adiós Javier a luego oye Miguel está por ahí bueno quería comentar sobre esto también que muchos de los libros tienen como secretos ¿no? preguntabas por mí Pepe no Miguel sí perdona Julián más te le quería preguntar a Miguel si en los libros que tú has publicado llevan ISBN y Depósito Legal todos sí los cuatro es que sobre esto también he visto que los que publican instituciones a un fotógrafo y tal lo llevan y sin embargo en muchos libros autoeditados no y leyendo precisamente por qué tiene que llevar un libro ISBN y Depósito Legal entre otras cosas es vende las librerías ferias a través de la web y dice te recomendamos que gestiones el ISBN porque de esta manera tu edición quedará protegida también tus derechos exactamente yo hice en Valencia bueno sabéis que soy de Valencia hice el ISBN y lo que llamaban Depósito Legal sí entonces lo que era una antigua cárcel y tal que está la Generalitat ahí entonces fui saqué el ISBN lo saqué a través de internet a través va a Madrid automáticamente lo tuve y al hacer el Depósito Legal lo que haces es que dejas unos ejemplares entonces estos ejemplares los se distribuyen van a la Biblioteca Nacional de España van aquí a la Biblioteca Valencia etcétera entonces es reiniciando otra vez lo que hablábamos antes es una forma de perdurar yo sé que me voy a ir pero posiblemente el libro quede o sea mis libros si miras la Biblioteca Nacional están ahí entonces no sé una forma de inmortalizarse que Julián no quiere que se utilice esta palabra pero posiblemente sea una forma de inmortalizarse y después viene el asunto económico o legal que yo sí que puedo ir a las ferias y vender estos libros nadie me puede recriminar nada entonces sí sé que estas dos características y van colocadas en el libro de los edité tres o sea estos los autoedité yo y después el cuarto junto con la Diputación de Valencia igual sacamos el ISBN y el depósito legal y por lo que comentabais que a veces el autor es el que ha de hacer el libro hay una diputación me ocurrió un caso muy curioso de entrada la diputación era bastante con pagar el libro o sea además pagó me parece que era un gramaje de 100 de la imprenta como me conocía lo subió un poco etcétera la impresión sí que hicieron una buena impresión pero me colocaron a una chica para que distribuyera las fotos entonces las fotos yo las llevaba distribuidas mentalmente yo quería contar una historia desde el inicio al final pasando por toda la temática central y es curioso que la chica esta después de ver las imágenes había visto mi obra y tal prácticamente casi 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 distribuyó las imágenes conforme las tenía yo o sea casi casualidades experiencia profesionalidad no lo sé pero llegó a distribuir casi casi las imágenes igual que las había hecho yo se hubiese quedado un buen buen catálogo un buen catálogo lo que pasa que el gramaje de las hojas quedó muy débil la tapa era una tapa no era dura era de esta blandita y entonces el libro es algo deficiente pero fue una pena que si hubiesen invertido más yo creo que se hubiese quedado un buen libro de fotografía o un buen catálogo de fotografía en carna en manuel si nos vemos nos vemos ahora hola saludos para todos sobre todo ver que estáis lo que más podéis es también abrir vuestros micrófonos y vuestra cámara bueno yo iba a comentar una cosilla muy rápida yo asistí a un taller de Díazburgo donde relató con Perio Señales todo su bagaje y lucha y conflictos con temas editoriales y bueno imagino que todos conocéis un poco por donde van los tiros y que muchos autores consagrados hoy día pues han abandonado toda esa vía de lucha con el editor y toda esa cuestión y luego no sé si alguno habéis explorado el tema de Amazon porque yo por otras cuestiones conozco algún caso de éxito que se está dando y el proyecto está siendo la plataforma estrella para hoy día publicar un libro es decir estamos hablando de una plataforma que te permite una difusión enorme eso sí con alguna limitación el mundo castellano hablante ¿vale? ¿por qué? porque Amazon no está en Sudamérica creo que solamente está en México en Centroamérica y bueno y aquí en Europa también y todo eso luego una forma fácil de comprar un libro que te permite tener una tirada ilimitada que hablando siempre desde el punto de vista económico claro es decir tú tienes el libro en Amazon quien quiere lo compra y en pocos días lo tiene impreso de inmediato ¿no? no es que tengas que comprar no es que tengas que invertir en un libro en una tirada determinada la tirada es ilimitada porque hasta que no se compra no llega al comprador físicamente entonces no sé si alguno había explorado ese tema porque todo el mundo dice que el tema de regalías y todo el tema de lo que el beneficio lo que te llevas por el libro es abismalmente es abismalmente mucho más ventajoso de lo que ocurría hasta ahora ¿qué pasa? que esto también es una cuestión tú no vas a poner un libro a la venta en Amazon sin hacer nada los tiempos son los que son entonces a lo mejor necesitas tener un canal de YouTube o realizar un podcast es decir este tipo de programas que se escuchan a modo de radio modo de descarga en internet es decir toda una campaña de difusión toda una cuestión que permite que haga una difusión de ese producto tuyo que es el libro esos son los tiempos en los que están funcionando estamos hablando de que alguien se pone a escribir por primera vez estoy hablando de lectura o hacer su primer libro y puede tener éxito por ejemplo vender 4.000 libros no es un éxito vender 4.000 libros vosotros que conocéis un poco las tiradas en estas cuestiones ¿es de fotografía o solamente de texto? no el que yo conozco no es de fotografía pero es un tema muy marginal es una temática que no es que interese a demasiada gente es su primer libro no tiene ninguna experiencia y y bueno y por eso es que es la plataforma estrella en estos momentos porque por lo que estoy oyendo por lo que estoy viendo por lo que se habla en los mentideros ¿no? que se dice ¿no? nadie ha conocido el tema de Amazon ¿no? no lo ha explorado no, no no, yo no hombre yo tengo los libros a mí en principio me parece habría que entrar en muchos detalles pero no sé si 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 hay ese control que yo te decía que para mí es importante sobre sobre todo el proceso de edición del libro y además a mí el que se venda muchos libros me parece un éxito económico pero no 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 éxito que al final yo como te he dicho muchos de los algunos de los libros que yo he recibido desde en los que he participado yo esponsorizándolo con dinero el libro luego cuando lo he recibido pues me ha decepcionado y sin embargo pues a veces por la calidad por el tamaño no sé por algo ¿no? o sea que que claro es que habría que saber si todos esos que compran el libro luego quedan satisfechos si van a comprar otro ¿por qué lo compraron? o sea yo no sé si puedes vender mil libros porque también puedes vender mil fotos si las haces como churros es decir que casi los que estamos en fotografía en este tipo de fotografía no 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 lo único que buscas no es una venta cuantiosa que que nunca la tenemos no pero pero eso que tú dices eso que tú dices también se sabe quiero decir tú dices ¿hay feedback acerca de si ha gustado el libro? si lo hay porque para eso hay un apartado de reseña en Amazon donde la gente que ha comprado el libro deja su opinión entonces estamos hablando de otro producto yo creo que estamos hablando de estás hablando de un producto no de un libro de autor el que yo te comento no me parece que es otra cosa pero bueno no lo sé no no simplemente es un canal es decir sí sí ¿qué diferencia hay entre entre acudir a una editorial o una imprenta que tienes que pelearte como ha dicho muy bien Julián dos años ¿no? para sacar ese libro a flote etcétera a un canal que es una plataforma que no 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 es que tengas a pelearte es que eso te lleva esa implicación tuya personal tú vas a una imprenta y no te peleas nada te lo ponen todo en bandeja lo único que tú tienes que ir dando los pasos que tienes que ir dando pero no no tienes ninguna dificultad en la en la imprenta a lo mejor tienes dificultad en conseguir un dinero y en otras cosas pero no no dificultad ninguna una imprenta además las imprentas te suelen ayudar te asesoran saben muy bien lo que hacen son súper profesionales y y no y saben no no el problema que tiene un libro como decía Julián es que a ti te implica un desgaste personal importante en en todo el proceso de 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 pensar el libro de concebirlo y todo eso y lo que decía Juan eh de Bucos pues no lo sé me imagino que va va por otra vía no no por esa que tú comentas me da la sensación no 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 creo que sea ese el tema no sé si estáis de acuerdo de lo demás pero sí es difícil sacar un libro pero también todos esos tiempos dan por resultado un punto concreto que el que se hace inmediatamente no no lo tiene o sea que los tiempos son importantes también bueno aunque sea retrocediendo un poquito lo que hablaba Pepe del PDF yo no lo veo no lo veo porque a ver ahí puedes poner un previo de lo que puede ser un libro pero si estamos hablando del libro tiene que ser un soporte físico tiene que ser un soporte físico tú no puedes contar el libro y después que hay autores también que en sus libros tienen secretos que le gusta que que el espectador los descubra no estoy hablando de un David Jiménez que todos sus libros tienen secretos que eso es que es imposible en un PDF pero ¿por qué está esto aquí? tiene que volver para atrás retroceder al final si lo vamos a ver ahí en pantalla jolín pues no pues yo creo yo creo yo sinceramente creo que no Pepe está haciendo una labor Pepe Galvez está haciendo una labor enorme ahí con el tema de la foto el museo que lo recoge pues habrá que hacerlo también con los libros o sea que los museos recojan libros ¿no? también si no queremos si no queremos que desaparezca porque no lo sé yo creo que mis hijas por ejemplo pienso yo yo no me voy a enterar quizás las fotos de su padre las guarden pero todos estos libros que no son de su padre mirarán en internet a qué precio están cuando yo ya no sé ¿vale? y todos los libros de su padre pues bueno pues cada uno se quedarán con tres con cuatro con cinco si alguna vez saco pero aquí hay un libro que a lo mejor cuando ella bicheen y diga hostia está 800 pavos pues bueno pues para que tenga para afuera ¿no? para afuera eso es una cosa bueno lo tendrá otro también quizás ¿no? pero ¿qué van a hacer con todos estos libros? si cada vez las casas son más pequeñas bueno yo no sé no sé qué es lo que pueden hacer no veas lo que le vamos a ver a nuestra hoy una buena noticia comentando lo de Pepe un amigo mío yo soy Zarra todo el archivo todo el archivo de su padre que era un fotógrafo profesional lo tengo aquí el archivo municipal Pilar Arostegui no sé si lo conocéis que está en Vitoria pues ha absorbido 40 años de su carrera como fotógrafo ha absorbido el archivo y los negativos y los negativos que si fotos no quieren los museos es muy difícil hay que luchar mucho los negativos todavía lo quieren menos porque en todo caso quieren las copias ¿sabes? pero los negativos que se queden con eso que tienen que escanear eso es una cosa oye pues mira noticias como esta pues a mí personalmente pues me alegran me alegran el día bueno ¿alguien quiere preguntar algo más? yo quería comentar por ejemplo sobre lo que estaba diciendo Pepe antes que el ir a a una imprenta y ponerte cara a las máquinas cuando ya está todo el diseño hecho y empezar a sacar el pliego primero que sacan y entonces empiezas tú a compararlo con la imagen que has llevado es una experiencia súper gratificante porque empiezas a ver otra vez la imagen empiezas a trabajar otra vez sobre ella dale más aquí quítale porque como hoy todo va por ordenadores llevan un control total bueno estoy hablando de edición en offset que me parece que llaman no digital sino con tintas entonces tú vuelves podríamos decir a ampliar a revelar otra vez tu imagen o sea porque la ves a lo mejor ha quedado un poco demasiado clara dale más al negro quítale al blanco entonces como experiencia personal es muy muy gratificante el ir a una a una imprenta y estar con ello por lo que decías antes que si una imprenta te trata mal y tal no o sea al contrario y si ellos consiguen que tú quedes satisfecho pues ellos más satisfechos o sea al final se guardan unos libros para decir fíjate lo que hemos hecho yo creo que es una experiencia muy buena el ir a una imprenta solamente quería comentar eso bueno pues si no tenéis más preguntas ni más nada vamos a dar por terminada la tertulia agradeceros a todos pues vuestra intervención a lo largo del año esta es la última tertulia del año y también a otros muchos que no tienen con nosotros pero han estado como Katy Gómez que está en África ahora mismo la invité y me dijo que si iba a conectarnos o había podido conectar a Juan María Rodríguez que está también en los encuentros de Gijón pues tampoco ha podido intervenir hoy por eso Fernando Flores Julio López Aguar Vicente Torregrosa Juan Manuel Díaz Burgo Juan Manuel Jesús Tineda y Díaz Maroto y sin olvido de alguno que me perdone pero también se lo agradecemos y con esto pues damos por terminada nuestra tertulia de este año y a ver el año que viene con cómo está la cosa con qué ganas estamos si queremos continuar y para mí pues ha sido un placer pues compartir con vosotros pues esta tarde de viernes de el último viernes de cada mes una pena gracias a ti Juan Miguel porque todas estas cosas nos unen todas estas cosas nos unen estaremos esperando tu convocatoria pues nada felices fiestas a todos feliz año y que nos vemos pronto gracias 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 a todos y que el año sea bueno no como hasta ahora gracias a todos y que damos muchísimas saludos todo el año que viene muchas gracias exactamente hasta luego adiós adiós